Quiero saber si acaso te ha sobrado alguna invitación Para poder entrar hasta tu corazón Te juro que asistir sería un honor Invítame, hagamos una fiesta solo para dos Habrá un pastel de besos y un bufete de amor Y beberemos de nuestro sudor Invítame, concéleme el placer de hacerte mi mujer Me encantaría tenerte hasta el amanecer Invítame a perderme en tu desnudez Invítame, quien quiera amarte más de lo que imaginé Ya tú decirás que habrá fiesta otra vez Invítame a perderme en tus ojos de miel Invítame a la fiesta de tu piel Que ya mi corazón te lo empaque Invítame a perderme en tus ojos de mi mujer placer de hacerte mi mujer, me encantaría tenerte hasta el amanecer, invítame a perderme en tu desnudez, invítame, que quiero amarte más de lo que imaginé, ya tú decidirás si habrá fiesta otra vez, invítame a perderme en tus ojos de miel, invítame a la fiesta de tu piel, que ya mi corazón, te lo empanqué